Esa gata como baila arriba de la barra Mira como se mueve, mira como se agacha Que se menea para un lado y para el otro Esa gata como baila arriba de la barra Mira como se mueve, mira como se agacha Que se menea para un lado y para el otro Y yo me pongo reloj cuando ella mueve la cola Que me pongo reloj cuando tú mueves la cola Que la mueve pa' delante, ella la mueve pa' atrás Cuando ella se menea nadie la puede parar Que la mueve pa' delante, ella la mueve pa' atrás Cuando ella se menea nadie la puede parar Que la mueve pa' atrás